Muy buenos días, voy a dar inicio a esta sesión de instalación de la Comisión de Inicio de Agua Portable. Para poder iniciar, voy a pasar al primer punto, registro de asistencia y declaración del foro. Gustavo Benzúz Navarro González, presente. Héctor Medina Robles, presente. Luis Arturo Casillas Peña, presente. Víctor Samuel de la Torre Hernández, presente. Rigoberto González Gutiérrez, justifico. José Antonio Becerro González, también justifico. María del Carmen Gallegos de la Mora, presente. Muy bien, tenemos como invitados a María Elena Lletta Gutiérrez, presidente municipal de Tepatitlán, y el ciudadano Francisco Vázquez Zárate, director de Tepat. Bienvenidos. Y les informo que nos encontramos cinco de los siete regidores que integramos esta comisión, por lo tanto, y con. Bien, voy a dar paso al siguiente punto, que es la propuesta de la orden del día y en su caso aprobación. Inicio. Primero, registro de asistencia y declaración del foro. Propuesta de la orden del día y en su caso aprobación como segundo punto. Talizar el mensaje de instalación de la Comisión de Inicio de Agua Portable, a cargo de la Presidenta Municipal, Ciudadana María Elena Lletta Gutiérrez. Cuarto punto, bienvenida por parte de Ciudadana Gustavo de Jesús Navarro González, presidente de la Comisión. Quinto punto, designación del integrante que se desempeñará como secretario redactor de la Comisión que nos ocupa. Sexto, presentación del ingeniero Francisco Vázquez Zárate, director de Tepat, ante la Comisión de Agua Portable. Séptimo, puntos varios, y octavo, clausura. Si estén de acuerdo, a favor de este mando, levantamos su mano. Bien, muchas gracias. Entonces, siendo así, pasamos al punto número 3. Mensaje de instalación de la Comisión de Inicio de Agua Portable, a cargo de la Presidenta Municipal, Ciudadana María Elena Lletta Gutiérrez. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos a todos a este trabajo en su casa. Y agradeciéndoles la puntualidad y siendo las 11 horas exactas, queda instalada la Comisión de Inicio de Agua Portable. Muchas gracias. Bueno, vamos, pasamos al punto número 4. Bienvenida por parte de mi servidor. Bien, pues agradecerles la puntualidad. Ya estamos aquí, solo que se nos olvida que le hacía que hablar con la Presidenta. Bien, ya estuvo la instalación. Quiero agradecerles mucho su participación en esta comisión. Es una comisión muy bonita. Yo, me queda claro que el primer signo para vivir es la respiración. Y el segundo es el agua. Si no tenemos agua, el agua. Entonces, es una comisión que da un servicio a la comunidad, pues, vital. Y se pueden hacer muchas cosas. No es solamente el pago de impuestos, como mucha gente ve a la portilla. Hay que pagar, hay que pagar, hay que pagar. Estamos dando de vida a nuestro municipio a través del agua. Y es un trabajo muy bonito. Honestamente, en mi experiencia, ya que estuve en la administración anterior también presidiendo esta comisión, las sesiones de comisión ordinarias aquí dentro de la presidencia son pocas, pero el trabajo es muy constante y continuo en las instalaciones de Estepa, ya que formamos parte del consejo, ya que hay un comité de adquisiciones, hay un comité tarifario. Entonces, hay mucho trabajo que hacer. Entonces, si bien no hacemos sesiones aquí, si las hay, y el trabajo es constante y les sabe. Entonces, muchas cosas que hay que resolver. Todo el mundo peleamos el agua. Sí, ya. Entonces, pues, muchas gracias. Van a ver que vamos a trabajar muy bonito. Hay que tomar muchas decisiones todo el tiempo. Muchas decisiones. Entonces, qué bueno que sea un equipo así, consensuado, maduro, y que sepa la importancia del agua total en cualquier territorio, en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar de nuestro municipio de Tepatía. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muchas gracias. Voy a pasar al punto número 5, la asignación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. No sé si el doctor lo dice que hiciera. O sea, de la forma de ir. Gracias. ¿Están a favor? Eso. Entonces, qué bueno, doctor. Muchísimas gracias. Y le paso las herramientas de trabajo. Gracias a ustedes. Continuando con la sesión, el punto número 6, presentación del ingeniero Francisco Vázquez Aralde, director del ASTEPA, de la comisión de agua total. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Francisco, que, como ustedes ya saben, él ya tiene también 3 años dentro de esta dirección. Hoy vuelve a trabajar en ella y la verdad a mí me da mucho gusto porque eso es, bueno, obviamente estás aquí por tu excelente trabajo, que de verdad, yo se los digo porque lo vi, agua potable ha regulado muchas cosas, ha mejorado muchísimo, entonces, antes de que te presentes, en que te des un mensaje, yo te felicito, porque ya trabajaste estos 3 años y la verdad que se ha hecho un muy buen trabajo. Se ha crecido mucho en este servicio y es que me da mucho gusto que estés, que tú le des continuidad, ya que tú traes muchos de los temas a resolver, entonces, pues la verdad que eso nos va a ser un gran. Bienvenido, muchas gracias y a la verdad muchas gracias. Gracias. Bueno, así es, creo que ya nos conocemos el día de la Junta del Consejo y también agradecer la confianza que me dio el Consejo como tal al haberse votado por unanimidad, para mí es algo, es más responsabilidad también, es un, es un, una responsabilidad que obtengo un poquito más fuerte de todo lo que ya tuve, porque si se da una continuidad, tenemos que dar un poco más resultados, mejor resultados todavía. Darles un preángulo para conocer lo que es lo que es el organismo como tal y el área de aplicación. Hay que conocer el ciclo, todos conocemos el ciclo del agua, pero hay que conocer el ciclo del agua urbana, es un poquito diferente a lo que es el ciclo del agua urbana. La hidráulica urbana es cómo le sirves al agua, cómo la almacenas, cómo la potabilizas, cómo la distribuyes y cómo la entregas a la mesa de los puertos de agua. Es un ciclo un tanto cuanto diferente. Nosotros tenemos que conducir, en cuestión de distribución, en cuestión de agua potable, es como la recibo, la potabilizo, la distribuyo con gasto y presión, que es lo que tengo que dar a la población, que tenga que tener gasto y presión. O sea, la suficiente cantidad de agua que se gasta y la presión para que tengan esos, para que tengan esos finales de manera coloquial. Eso es lo que es el agua. Después del proceso del agua, cuando llega a las casas de habitación y ya se entrega como un agua residual, ahora hay que conducirla, hay que sacarla de la población y entregarla a una planta potabilizada, planta de tratamiento. Después de la planta de tratamiento, entregarla a un cuerpo de agua o un destino a cual se lo va a dar. Nosotros la entregamos a cuerpos de los federales. Estamos formados por las normas federales de agua y saneamiento. Entonces, ese es el ciclo en cuestión de agua y tratamiento. El saneamiento ya es otra parte que lleva lo mismo como tal y el saneamiento también está formado como tal. Tipos de plantas como el proceso que vamos a hacer. Hay plantas de... La que tenemos nosotros ahorita son dos activados, no tenemos de otra. Hay que pensar en plantas de cuarta generación. Es lo que estamos nosotros ahorita ya trabajando en proyectos para los últimos años, que es nuestro ciclo de paso. Se han centrado las fuerzas y el dinero o las energías desde el 2010, 2012 para acá, en traer el agua. Porque no la teníamos. Al 100% no la teníamos. Teníamos nada más lo suficiente para consumo, pero no teníamos suficiente consumo, suficiente gasto. Había zonas en las que teníamos el agua bien en la casa, pero no la teníamos ahorita. Hay muchas zonas que ya las tenemos gracias a la primera y segunda en la cuarta generación. Nos falta una tercera. para construir la obra como tal al 100%. La tercera es la parte oriental del municipio, que es la más cara, pero es la que ya tenemos en proceso también. Para gestionar recursos del punto de municipio con el organismo, porque el organismo es solo un factor. Y eso está mostrado. Lo vemos. Tiene números negros, pero no pareja su propio. porque eso ya lo trae, les doy una explicación un poquito. Hay que entender todas esas partes y lo que hay alguna duda con toda confianza y lo puedo explicar. Y si no lo tengo a la mano, les doy la explicación a seguir. Si no lo tengo, no estamos sujetos a entender y tener toda la razón. Somos abiertos y es una oficina en la que se trabaja constantemente tanto con la población, con la tarifa, que es otro tema delicado. Las cuestiones legales a las que el organismo se encuentra también. Tenemos una demanda de un sindicato todavía activa. La demanda también sigue. Se está trabajando sobre ella. La demanda creo que fue. Nos voy a fallar con las hechizadas. En 2013, con los seis, en tanto, hemos estado trabajando sobre eso de la manera del sindicato. No se ha resultado nada, pero tenemos que seguirla hasta que no se haga. En cuestiones laborales ese es el tema que tenemos ahorita. En cuestión de habla en conjunto, hemos estado platicando de la obra pública actual para trabajar un poquito más en conjunto con Ramo Tender 3, con obras públicas y junto con delegaciones. A ver si lo vemos en objetivos mejores. Ese es lo que ya estamos trabajando esta semana. Trabajar en equipo siempre va a ser vamos a dar un buen resultado. Uno solo no va a poder. Nunca. Pero siempre hay que tener respuestas indicadas y en forma de supercar cualquier recurso que requiere. Y aplicarlo ahora sí en costo-beneficio. Costo-beneficio, necesidad, y así esperamos no equivocarnos en tomar decisiones. Porque no las que no las tomo yo solo siempre pongo decisiones en conjunto. Las decisiones siempre son tomadas en equipo. Nunca se toma eso. Y quiero seguir trabajando de esa manera. Muchísimas gracias. Yo tengo dos preguntas. La primera. En Capilla de Guadalupe. Bueno, me va a decir Gustavo, pues esa déjame la. Lo que pasa es que cuando estuvimos en Capilla nos quedamos a comer en un restaurante ahí en frente de la plaza y cuando fuimos al baño a lavarnos las manos el personal que nos traía más agua para que nos la vayan a tomar. Y entonces decimos ¿por qué no tienen agua? Dice, es que no ha llegado la pipa. Es que la mayoría del tiempo no tenemos agua y nos traen una pipa. Mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el centro de Capilla de Guadalupe no tiene agua? Cosa que pues Gustavo no te deja pedir. Hay inconclusividad, hay un resentimiento por parte de ellos de que ¿por qué nos hacen ahogados? ¿Por qué no nos dan los servicios óptimos? Y eso. Esa es una pregunta que me da la respuesta. La otra. Yo estoy muy inquieta por la planta de agua por la planta tratadora de agua que está pues según lo que me han informado obsoleta no está dando resultados ya porque es chiquita no da asco a tema. Esta planta está ocasionando algunos tipos de alergias en la gente que vive tan cerquita de ahí pero mi inquietud va más allá. se está construyendo un fraccionamiento todavía más cerca de esa planta y yo mi pregunta es ¿qué incidencia tiene agua que está de ahí para permitir que haya más gente todavía más cerca respirando comiendo todas esas bacterias? y luego pues me imagino que me imagino la respuesta pero la que quiero yo no no quiero quedarme con lo que yo me respondo sino con lo que usted nos puede decir si si se va a quitar esa planta de ahí si se va a hacer en otro lugar con más capacidad o sea porque aquí estamos hablando de vida aquí ni siquiera estamos hablando de comodidad de funcionamiento estamos hablando de que se está afectando la salud de las personas entonces bueno pues eso a mí me tiene una muy cientos de personas me han dicho pregunta que se va a hacer aquí que procede como vamos a seguir viviendo aquí y bueno pues vas a estar una hora ahí con eso está uno empapado de lo que la problema que hay que hay eso es un lo que es el agua de Capilla Capilla es una delegación como les digo todas las delegaciones son diferentes la problemática de Capilla que la ahora sí que la capacidad o los aforos de las fuentes de abastecimiento que ahí se abastecen de ocho pozos en Capilla no tenemos el agua suficiente para la de la de la delegación como tal no la hay tendríamos que hacer crear nuevas fuentes de abastecimiento y buscar otra manera hay algunas maneras en las cuales se puede hacer alguna es haciendo una derivación de la producto hacia la capilla que es un proyecto alterno o sea que podemos conectarnos y darles a la 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 segunda es perforar las cosas la tercera es la rehabilitación de las redes son redes muy antiguas incluso las tomas que están instaladas con manguera agrícola pues la manguera agrícola nos tiene fugas muy seguidas cambiando las que se van detectando no todas las superficie es agua no contabilizada son tres tres puntos en los que debemos atacar directamente cómo tomar una decisión la que nos corresponde como organismo directamente la más factible es recuperación de agua recuperación de gasto recuperación de gasto es la detección de fugas y la orientación de redes muchas están sobre concreto hay que detener concreto y a la vez nos vamos a llevar más instalaciones pues hay que ver presupuestos esa es una para eso necesitamos equipos detectores de fugas hacer una sectorización hacer un proyecto completito de hecho es una propuesta ya para adquirir equipos equipos de detecciones de fugas esa es la primera y es la que podemos hacer la más factible es esa la segunda es una perforación de un pozo la perforación de un pozo no nada más el organismo puede perforar un pozo también el ramo es susceptible de perforar un pozo y conseguí un título de concesión también es alcanzable poner el ramo el organismo no hace el único dentro de su rama también lo puede hacer esa es una segunda y la tercera que es la más cara de todos es hacer la línea de distribución del acueducto que cruza la autopista con el museo de Capilla ahí va la línea del acueducto hacer una línea pero hay que hacer un rebote Capilla es una zona más alta que la zona del tanque de la torre de oscilación que está en vereros entonces hay que recombiar ya tenemos un anteproyecto realizado también se ha trabajado en eso montos tendremos que ajustar a montos por cuestiones de las actualizaciones de precios y más como del dólar porque toda esa obra casi todos los materiales son el dólar entonces hay que actualizarlos hay un anteproyecto ya analizado en eso son las tres soluciones que hay para Capilla la masa que hacemos es la primera que le dije y si es cierto se tandea pero el azulito tiene 10 años haciendo este pero nuestro hijo vive ahí él no nos puede dejar mentir se tandea lo que hacemos es tandea Panchito y ¿qué posibilidades hay que usted como director de este organismo tan importante para nosotros que usted fuera y viera una explicación o una presentación de esta problemática y que se empiece a subsanar ese resentimiento que hay de los habitantes de la Capilla hacia la Calecera Municipal hay mucha desinformación ¿sí? por ejemplo muchísima gente en una reunión de cámara de comercio de Copa y me dijo cosas así como no, no quieren darnos agua del del producto ya dijeron que no o sea bueno no pero por qué no o sea conlleva esto y esto qué diferente ¿no? qué diferente escuchar la versión original verdadera a mí me gustaría yo sé que usted está muy ocupado con todos los directores yo lo sé pero vale la pena que haga un espacio y tal vez que lo acompañemos desde la Comisión y hagamos una reunión sobre todo con empresarios que son los que más novedades tienen y a lo mejor se ven más afectados o son los que se animan a hablar y a preguntar la gente de otro círculo social si tiene preguntas o comentarios se los guarda le da pena qué sé yo pero si los los más representativos de la familia tienen ya la versión o la versión cierta y luego se puede crear un acuerdo y hasta ¿por qué no? que surga un pues a ver con cuánto cooperamos cooperamos por tanto tener el servicio al Ciel de a cómo nos toca eso sería maravilloso ¿sí? bueno se lo dejo a favor por todo gusto ya por medio de la comisión para eso lograr por medio de la comisión de agua potable pues el arquitecto como presidente me imagino que tendría que trabajar de qué manera ya con todo gusto se haga presentación técnicamente no les puedo decir qué es lo que hay que hacer y cuáles son las posibilidades económicas y políticamente no decido yo de hecho el consejo decide si se aprueba o no se aprueba una reducción de recursos de ese tamaño primero que sea alcanzable tengamos el recurso o si es conjunto con otras públicas o conjunto con ramo para lo que les acabo de comentar pero que se deslita en equipo lo digo hay que decirlo técnicamente yo les puedo resolver técnicamente les digo ok sí pero por lo menos que ellos vean de la de la de la de la que no es falta de la o sea que hay muchas cosas alrededor que obstruyen para dejar el resultado que no bien no tanto como reflexiones se tienen que lograr algunas aspectos técnicos para poder llegar a las técnicas pero eso lo que tienen que saber ellos porque están jugando a teléfono de compuesto y entonces que me dijo que le dijo que le dijeron y ya la versión llega distorsionada y hay ese iconoma que no es técnico ni para ellos ni para todos podemos agradecer que me parece muy importante creo que ese es el punto la mala información el mal manejo de la información no es la mala información porque a veces la información se sale bien pero se da distorsionada entonces si es un punto clave el tener datos exactos y que se distribuya a través de por ejemplo mencionabas compadme eso si gente de la representativa de la de Capilla o sea yo pienso que es un buen principio que si no funciona el problema de fondo el problema que nos ocupa por lo menos mejora la relación y ya eso es un buen tenemos que mejorar el servicio y eso es el trabajo de todos por zonas se van mejorando hay lugares creanme que se ha mejorado hemos recuperado mucha agua porque la población sigue creciendo el mal está estancado pero la población crece ya con retener el problema conforme al crecimiento de la población no ha crecido el problema no lo han tenido significa que no ha recuperado si antes eran si ahora hay un 3 o 4% de incremento de población ese 3 o 4% me demanda de agua pero no me está faltando me está faltando la misma agua con el trabajo que hemos hecho decirle existían fugas históricas de que ya lo sabían que cuando movieron una válvula en ese punto salió una fuga por decirlo si puedo que haya llevado el fuego que haya llevado y yo sé que iba con una fuga el cuantanero ya lo sabía voy a mover eso si hay que estar listo porque iba a salir la fuga a ver como que está listo se hace un cálculo se hace un análisis por medio del organismo hicimos unos arreglos de válvulas y piezas especiales y digamos eso en muchas zonas nos hemos invitado nada más en la capilla en todas las direcciones hemos trabajado trabajó como delegado en San José y también se me ocurrió hasta en San José el detalle es que San José sí tenía agua pero no estaba distribuida había zonas que no había agua y yo la verdad como dicen el burro que les canta de decir nos llaman que no es que hacer así estaba San José las tenían pero no estaban distribuidas hicimos trabajos por así de hidráulica y con pocos niveles logramos el detalle de capillas no tenemos agua el problema fue el que también se no la hay no tengo no tengo sí es la manera eso es todo la razón por ejemplo les comentaba cada relación tiene problemas cuando yo llegué San José su problema era ese había manzanas que no había agua y yo no había agua así yo estoy bien yo estoy calculando la población la demanda y todo y si hay ¿cómo no? si tengo si los números me decían que matemáticas no se miente si tengo ¿dónde está? estaban malas conexiones y mala forma de que se corrigió no es que sí o sea lo tengo cuando las chambas que hicimos y trabajamos el equipo y con opiniones de unos de otros de otros hay opiniones y yo recibo todas las opiniones y las que son buenas hay que se tañen y el equipo se trabaja mucho mejor mi capilla es eso por ejemplo ese es el problema que no tenemos trabajos y si se tañean y siempre se los he dicho en las oportunidades que he tenido tratamos el problema que tiene sobre la planta de lagunillas la planta de lagunillas es una planta de los activados obsoleta se puede decir obsoleta en su forma de tanta no obsoleta en que esté tratando o no esté tratando si esté tratando para su capacidad y la calidad de agua que es visible esa planta tiene un diseño de 200 litros por segundo a la planta le llegan 320 340 depende del gasto máximo horario y depende mucho del temporal porque tenemos en la población otro problema no tenemos un drenaje tenemos un drenaje combinado no lo tenemos separado el agua pluvial en las casas de habitación está en 40 en zona temporal entra en carga por lo tanto esos 320 se nos convierten en 400 litros por segundo se duplica la planta llega al 50% a la planta llega nada más el agua a la cual está capacitada la planta trata 200 litros no más pero que entra a la planta y trata al salir al cuerpo de agua está enorme o sea la planta está trabajando enorme está pero con su capacidad y con sus limitaciones el resto se va al cuerpo de agua lo que no se trata pero al final salen y se vuelven a diluir o sea entonces estamos poniendo que te sirva lo que sirve estoy diluyendo el problema al 50 o al 60% no al 100% eso es una realidad el agua es gris el agua es agua es agua se llama agua de uso público que es agua entre uso vacacional comercial industrial el industrial lo tenemos normal lo tenemos casi hay un y tratan esa parte de hecho claramente por medio de la humanidad no lo ha pasado lo dijo ninguna de las cargas tienen que cargarle eso no es comunicación como decir yo no dejar el descarga al río el descarga del coletorio por lo menos el paragrafo de la zona 40 como les dijo son obras de alejamiento pero si hay las cargas directas las que las dejamos las cortamos las que tenemos en la denuncia las que tenemos las que vemos y en el transcurso nosotros observamos por lo cual es una denuncia pública en tal parte se nos observamos y cortamos creemos que lo hacemos no las sacamos pues hay que hay que tratar de que las las que quedan y hay un plan de quitar de retirar esa planta tratadora de reubicarla porque pues obviamente yo digo las cargas van a llegar al borde de la planta porque se está construyendo por reglamento o por ley o por alguna norma en ningún lado nos dice no debe de haber casas de habitación al margen o donde esté una planta porque las plantas están diseñadas para eso lo único que tienen que estar desgadas es por una zona una cuerpos de buros lo que lo podemos llamar tierra segura pero aquí el punto va más allá que estemos tratando lo que llega al 5% para que no generen estos olores no son de la planta los olores no son de la planta los olores no son de la planta no son de la planta los olores propios el tratamiento con tal es una persona plantada de 12 grados como trabajamos en la planta 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 pero el que va el cuerpo sí pues es que ahí está todo junto con pegado o sea estar otra planta y estar otra entrenada y el resultado pues está viendo por ejemplo yo noté que todas las señoras tenían espinillas ay me dice qué es lo que en esta coluna todas tienen espinillas y después me dijimos los mismos y dije no esto no son espinillas es una reacción que tienen algunas personas no todas tienen la misma sensibilidad pero tienen algunas personas este problema y es una reacción alérgica al medio ambiente donde pueda no puede haber edificación eso se lo marca un plan de desarrollo igual si el plan de desarrollo es una zona habitacional y el plan también el problema de poder mi desarrollo es una reacción nacional y no se puede dar con esa reina es que es una reina esa reina como tal ya tiene un uso si lo modificas por medio de herramientas no pueden aplicar creo que no se se puede ya no hay niños conozco como se dice la legislación si se puede no se puede ese camino lo puede frenar los mismos no ese es el único que puede hasta cuando puede hasta cuando tiene las apuntadas para eso para regir eso es la inversión la inversión y para otra vez a través de la inversión sí a través de la inversión lo otro ¿por qué se hace la inversión? ¿por qué no le hemos invertido un peso? a la plata no se puede invertir un peso porque trae un aspecto alejable un acomodado entonces el primer asunto para invertir un peso en una infraestructura lo primero que te piden los programas federales o locales es el IEM que sea tú que sea tú que sea tú que sea tú o está que no podemos meterle un peso pero agarra un peso porque no es del municipio ni del dinero eso es el objetivo para meterle el dinero a esa plata hay más trabajos en el municipio donde se puede invertir pero ya sería cómo trabajarlo y cómo manejarlo y tener nuestro camino ese es el momentivo porque no se puede ahorrarlo conseguir otro terreno que ahí no tiene terreno estamos abajo en la adquisición o en la seguridad buscar otro medio buscar otro medio pero por eso no se lo puede ahí son aspectos políticos y legales de cómo da todo como está pues sí está difícil o sea está complicado pero no por eso hay que dejarlo de perder no es dejarlo eso lo que pasa es nosotros también no es dejarlo pero tenemos el conocimiento que sabemos que está o sea no es desconocimiento de los amigos pues hay que tocar muchas críticas muchas gracias muchas gracias 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 por su participación gracias Francisco y te vamos a estar ahí llamando todos los avales gracias bueno y como le mencionábamos al principio mucho que trabaja y de verdad que que él como director con nuestro equipo está viendo por todos los puntitos robos que hay en cualquiera de los bien pues agradecerles su tiempo su disposición para esta instalación para esta instalación y vamos al punto número siete que es que bueno el punto número siete son los puntos varios que de alguna manera ya se tocaron bien entonces les parece que nos vamos a ver yo el punto número lleno muy bien entonces siempre a las once por treinta minutos vamos a continuar la instalación de la revolución muchas gracias gracias